Hoy nos encontramos con el ingeniero Carlos Alberto Silva Ramos, director general de Carrizal Mining, quien amablemente nos concede este tiempo para una entrevista. Ingeniero Carlos, ¿qué perfil busca usted en los egresados, recién egresados de minería? Mira, normalmente cualquiera voltearía a ver lo técnico, pero lo técnico ustedes tienen calificaciones, por lo tanto eso deben de cada un lado. Sabemos cómo los prepara la escuela y tenemos que tener un perfil en base a competencias, en base a competencias para saber cómo son ustedes, cómo es realmente el alumnado. Una cosa es tener 10, otra cosa es tener 7, 8 o inclusive reprobados y otra cosa es que carezcan de las competencias, que necesitamos como competencia de comunicación, liderazgo sobre todo, sentido común y la honestidad, por supuesto. En base a competencias tenemos que trabajar. Gracias. 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 Hace unos momentos nos hablaba sobre la inteligencia emocional. ¿Qué porcentaje le daría a usted a la inteligencia emocional en una dirección de...? Yo creo que... Yo creo que, válgame, el balance es 50 y 50, siempre. Siempre va a ser un balance 50, inteligencia emocional, 50, inteligencia racional. Pero creo, creo que la inteligencia emocional, cuando vas ascendiendo, se va tendiendo a un mayor porcentaje. ¿Qué le daría a un 70% si yo lo dijera? ¿Por qué? Porque se va uno metiendo en temas de estrategia, en temas de dirección, en temas que solo con inteligencia emocional lo puede resolver. Hay veces que tienes que subir la voz para que te entienda. Hay veces que hay que bajar. ¿Y cómo lo haces si no lo entiendes? ¿Cómo lo haces si no lo vives con el estómago? Te tienes que mostrar molesto sin que el estómago te haga daño. Tienes que gritar, tienes que hacer cosas, tienes que enfatizar en que alguien trabaje o alguien lo haga bien sin que te afecte el estómago. Entonces la inteligencia emocional, mientras más vas ascendiendo, mientras más ser el líder, tienes que buscar la manera para realmente que tengas una atención de la gente y puedas hacer y dirigir estrategias a tu unidad de negocio. Tiene que ser. Tiene uno que mostrar lo que es importante y refaltarlo. Enojado, contento, riendo, si lo quieras. Pero hay que hacerlo. Y eso es la inteligencia emocional. La inteligencia emocional te va a hacer salir del paso. De lo que no tiene salida, te va a hacer salir. En la escuela nos enseñan a hacer ingeniería. Y hacer ingeniería es un número. Y calculas y te sale y ya, sí, ya salió. La inteligencia emocional realmente te lleva a salir de baches realmente fuertes. Realmente fuertes. De todo tipo legal, fiscal, operacional, de resultados en balance de metrón, de todo tipo de cosas. Financieros, de conseguir préstamos, todo tipo de cosas. ¿Cómo lo consigues? Hay veces que conseguimos préstamos sin tener los pases. ¿Y cómo se hace? Con convicción. Que te vean que lo requieres y que te vean que puedes pagar. Listo. Y con eso se va a la mano. Que nosotros reinvertimos. ¿Y cree usted que es indispensable para las decisiones, la toma de decisiones? La inteligencia emocional, totalmente. No necesariamente el alumno de 10 es el mejor empleado, trabajador o empresario. No necesariamente. No digo que no se dediquen a sacar 10. Cuando hay 10 es más fácil. Es más fácil. Es más fácil las cosas. Pero los 10 no van a abrir las puertas. Bueno, a la abren. Más no te mantienen. Los 10 se la abren. Y yo he visto. Los compañeros de 10 se les abren las puertas. Nada más que uno se conserva. ¿Por qué? Porque vivimos ese tipo de cosas y sabemos salir de situaciones complicadas. Y no nos da una fórmula. ¿Qué hace la gente de 10 es con las fórmulas que han salido adelante? Hay muchos, muchos ejemplos que se pueden ver con temas de inteligencia racional o inteligencia emocional. Yo creo que sale más adelante el que desarrolla más la inteligencia emocional que la racional. La racional es nada más para mantener la cabeza trabajando. Hay que trabajarla. Hay que trabajar lo que es necesario. Si no la trabajamos, alguien la va a trabajar por nosotros. Es mejor hacerlo. Se conserva esto, conserva uno toda la inteligencia emocional de nuestro cuerpo, nuestro, la mente y salimos adelante. Es netamente indispensable. Cuando vas ascendiendo, se te va quitando una cualidad, actitud, que se llama hacerlo. Llegas a ser director general y ya no puedes hacerlo. Ya no puedes hacerlo, ya no puedes agarrar el perforista y decirle Barren así, medirle el paralelismo, la longitud de los barren, nadie lo hace. Una cosa bien sencilla, la longitud de los barren, nadie la checa. Yo he puesto a recién egresados a achicar la barrenación con flexómetro. Y todos los barrenos están cortos. ¿Por qué? Porque no se verifica. Y eso es inteligencia emocional. Una inteligencia racional, ¿qué quiere decir? Un ejemplo práctico que le dice al perforista, mete toda la barra. No la va a meter, ¿para qué la mete? Si a ti no te importa y tampoco le importa a él. Total, no le sale todo el trueno. Le va a decir, mira, me salió todo, no he hecho colón. Va y reclame por mí con el topógrafo. Y ahí vas a ir a pelear con el topógrafo porque le salió todo. Todo de cuánto, me pregunto yo. Eso es inteligencia emocional. Todo de cuánto. Ah, pues lleguen y meten el flexómetro. Se van a dar cuenta que nadie barrena en el país todo el hierro. Nadie lo hace. Y cuando digo nadie, es que es una mayoría. Y en mi empresa, en Carrizal Mine, tampoco lo hacen. Lo hacen cuando voy y verifico. Y les digo, mi gente, verifiquen porque no lo hacen. Verificar es fácil. La barra de una máquina perforo es hexagonal. La punta está lisa. Lo que le falta es hexagonal. ¿Por qué? Porque no metieron todo el fierro, vamos. Ni siquiera hay que usar el flexómetro. Hay que usar la inteligencia emocional para salir adelante. Y si nada más le agarras el manguito que está bien hexagonal y le da así, el perforista va a saber lo que le está diciendo. Y de otra manera, utilizando la inteligencia racional, o sea, es que yo le dije y él lo hizo. No es cierto. Eso es el clave de campo. Se requiere. Entonces vamos ascendiendo y perdemos la función de hacerlo. No podemos hacerlo. Y si nos metemos a hacer es cuando destruimos toda la pirámide de la organización. El jefe va abajo. La destruimos. ¿Por qué? Porque el jefe se vino a hacer. Cuando hay un montón de gente para hacerlo. Mejor posición para hacer superintendencias. Ahí se hace. Ahí se crea. Ahí se genera. Es lo mejor cuando quieran hacerlo. Es ahí. Porque abajito de superintendencia reciben orden, lamentablemente. Pero también puede haber la actitud de cambio y te pueden ayudar. Puedes convencer a tu jefe. Superintendencia se hace. Vas ascendiendo y dejas de hacerlo. Lamentablemente. Yo no puedo hacerlo. Tengo que hacerlo a través de cabeza. A través de talentos. Pues le agradecemos su tiempo, ingeniero. Le deseamos mucho éxito en su carrera de aquí en adelante. Pues estuvimos aquí en la Convención Internacional Minera de Acapulco de Guerrero 2015. Muchas gracias. Sí. Hasta luego. Hasta luego.